Pues nos atañe bastante más que algunos restos de categorías, porque de auxiliares de enfermería o técnicos en cuidados de enfermería hay un porcentaje del 50% de interinos. Las reivindicaciones son las mismas para el resto de los trabajadores, porque los incentivos, carrera profesional y paga adicionales estamos todos sin cobrar, excepto el grupo A y B que están cobrando carrera profesional. Nosotros les hemos pedido al Cabildo que se nos reivindique, que se nos cumpla el convenio y que se nos paguen las retribuciones igual que en el Servicio Canario de Salud, porque nosotros tenemos un convenio que es el mismo que el Servicio Canario de Salud. El Cabildo está siempre diciendo que no puede, que no tiene dinero y nosotros no nos creemos nada de lo que dice el Cabildo, porque de hecho para lo que quieren sí que tienen dinero. El año pasado reformaron el presupuesto para pagarnos unas pagas adicionales y al final fueron a parar a manos de 20 personas, 20 jefes. Este era un complemento de productividad, lo mismo que nosotros estamos pidiendo con la carrera profesional, a ellos se lo pagaron y a nosotros no. Y lo que nos preguntamos como trabajadores es, porque a unas personas les pagan una productividad y a otras no. No engañan la gente, no engañan la gente.